Vamos a tomar contacto con otro de nuestros móviles en otra zona de la City Porteña. Me aguarda allí el economista Hugo Vázquez para hablar de todo este día tan convulsionado desde bien temprano. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás, Viviana? Te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, un placer. Igualmente. Bueno, decía yo, la mañana fue tremenda, caótica. En un momento sentíamos, bueno, esto es imparable, ¿no? El riesgo país, el dólar, y después lentamente con el correr de las horas se fue acomodando. ¿Pero ayudó la subasta diaria para que el dólar bajara y se acomodara un poco al menos? Seguramente en algo colaboró, tanto ayer como hoy. Fueron días de furia, te diría, en el mercado bursátil y en el mercado de cambio. Cayó mucho la bolsa en Buenos Aires y en Estados Unidos las acciones, los papeles representativos de acciones argentinas. Y por supuesto el dólar ayer subió más de un 3% y hoy, promediando la jornada, subió un tanto más de 2%. Efectivamente, con un récord histórico de 47, casi 60 pesos por unidad de dólar en la jornada, el dólar muestra un nerviosismo muy fuerte. Lo cierto es que el Banco Central convalidó una tasa del 71% para sus instrumentos de corto plazo, para las del ICC. Sí, esto seguramente colaboró en que el mercado deje de subir en términos de cotización de dólar y obviamente lo que tiene que ver con la subasta de dólares por parte del Tesoro. Recordemos que esta demanda creciente de dólares, esta cobertura que están tomando los inversores institucionales, es de tipo mayorista, la verdad es que no se ha visto gran movimiento en la City, en el mercado de individuos, en el mercado minorista, sino que tenemos en cuenta la demanda de dólares por cobertura, fundamentalmente de inversores institucionales, de grandes inversores que están previendo una suba del dólar y es por esto que se cubren. Hay una venta generalizada de títulos y acciones argentinos, de títulos de deuda. La deuda está siendo muy castigada por estos días en Buenos Aires, lo cierto es que hay un fuerte temor sobre el devenir de la economía argentina, la incertidumbre es lo que hoy impera en el mercado local y de alguna manera tiene que ver con la incapacidad o hasta ahora el no éxito en la capacidad de estabilidad de la economía. Vos sabés que a partir de que el año pasado asumió el nuevo presidente del Banco Central, Sandleris, en octubre del año pasado, la economía no se ha terminado de estabilizar nunca. Los tres primeros meses del año la inflación fue muy alta y creciendo. El último mes, en marzo, tuvimos una inflación de casi 5%, 4.7%, realmente muy elevada. ¿Cuál va a ser la inflación en mayo cuando conozcamos la de abril? Se está estimando una inflación en el orden del 3,5-4%, es muy alta. La inflación mensual en Argentina está tomando valores insostenibles en el mediano y largo plazo y esto es lo que de alguna manera está evaluando el mercado en términos de inestabilidad. ¿Vos no lograste contener el dólar? Sí. Perdóname, sí, terminé aquí y te quiero decir algo. A ver, el Banco Central, hoy el gran encargado de contener tanto el dólar como la inflación, lo reitero, desde que se implementó el denominado Plan Sandleris, que tenía como objetivo contener la inflación a partir de altas tasas de interés y secar de alguna manera la plaza de pesos, era contener la inflación. Los tres primeros meses del 2019 dan cuenta de una inflación muy alta. Y por otro lado, el dólar que cerró el 2018, el diciembre del 2018 lo cerró a 38,80, hoy lo tenés en la jornada de hoy con picos de 47,50, 47,60, casi un 20% arriba. Con lo cual, ninguna de las dos variables fundamentales que Sandleris debió contener en este tiempo que lleva a cargo del Banco Central, inflación y dólar, están estabilizadas. Me parece que también sobre esto el mercado está evaluando una incapacidad de estabilización por parte del gobierno de la economía. Te decía, Hugo, detrás tuyo tenés la pizarra con el listado de otras monedas. A ver si nos podés contar qué es lo que está pasando en el día de hoy, por ejemplo, con otras monedas a nivel mundial, que claramente, me parece que también se están viendo afectadas, pero no sé si todas sufren al mismo nivel que nuestra moneda tan devaluada, ¿no? No, claro, sí, tanto en el día de ayer, efectivamente, el real, bueno, los distintos países de la región, los emergentes, fundamentalmente, tuvieron devaluaciones en estas jornadas, pero lo cierto es que no tuvieron la devaluación que tuvo Argentina. Desde el año pasado, Argentina viene siendo fundamentalmente golpeada en términos de cotización de dólar cuando hay algún movimiento en el mercado internacional. Ayer cayeron todas las monedas emergentes, también lo hizo el real, pero el real cayó 1,5%, nosotros un 3%, con lo cual la diferencia con nuestros vecinos y con nuestros comparables, con nuestros países comparables en términos de categoría de emergentes, es importante. Nosotros estamos siendo especialmente sacudidos por la volatilidad mundial y obviamente esto hay que ponerle el condimento doméstico. No podemos argumentar que tiene que ver exclusivamente con un contexto internacional de depreciación general de monedas emergentes, sino la verdad es que la desconfianza es muy puntual sobre Argentina, sobre los títulos de deuda argentinos, sobre las acciones argentinas, están cayendo en valores de 8, 7% los títulos representativos de acciones de bancos y de algunas empresas en Wall Street, de empresas argentinas, y esto no podemos adjudicarlo a una cuestión generalizada con respecto a los emergentes. Hay que reconocer que el problema fundamentalmente es doméstico. Clarísimo. Hugo, muchísimas gracias por todos tus conceptos. Muy amable. Muy bien, buenas tardes. Hugo Vasquez, economista, con este...